Hola Youtube Yo soy Vanessa Youtube Aleluya, aleluya, aleluya Vengo a visitarte para el siguiente Si, si Tuve video de una buena vez No, esperaba un punto por esto Si, 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 si Ajá, ajá ¡Gracias! 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 El chongo alto se lo voy a hacer de esta manera. Miren, miren. ¡Uhhh! ¡Pero si me sale! Si me sale van a decirme Vanessa la crack. Pues no diría que tanto, pero si me murió. Mejor la hay que peinarla con una colita, ¿no? Ok. Una colita súper alta. Vamos a bajárselo un poquito. Vamos a esperar. Mientras que esperamos hay que ponerle el moñito. Vamos a ponerle el moñito, mi preciosa. Que quiere todavía el rojo, déjeme. Si hija, ponte ahí. Y pues, déjenme ponérselo. ¿Cómo se lo pongo así? Así se lo voy a poner, se vería bonito. Pues ya quedó mi hermosa Melanie. Con su moñito, ven ahí. Hasta a mí me gusta, carajo. Hasta a mí me gusta, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Pues así quedó peinada mi bebé. Miren. Su moñito. Se le descomoda mucho esto. Y pues... Acuéstate bebé. ¿Qué creen? Me van a comprar una muñeca. Creo que es rebón, algo así. Está súper, súper hermosa esta muñeca. Y este... Y yo la quiero y la adoro. Porque puedo cambiarle los zapatos. Puedo cambiarle el pelo, o sea, peinarla. Y también puedo hacer un montón de cosas. Cámbiale de ropa. Pues ya saben, ¿no? El caso es que ya está un poquito más grande. Porque no usa pañal a bebé rebón. Bueno, hay unas que sí tienen. Y este... Y yo... Pues no sé. Quería contarles algo. Creo que la cámara estaba chueca. ¡Hey! Estaba chueca la cámara en todo el video. No, Vanessa. Vanessa, la fe. Pues qué cree. me acaban de comprar una máquina de chicles, vengan para mostrársela y miren, esto es una broma la de Dios, miren aquí está la lamparita no se ve por tanta luz pero ahí está la tengo ahí por hacer una bromita vengan ya me bajé de mi preciosa cama ahí está la Melanie y pues vamos a seguir esta está de aquí déjame acercar, ahí está aquí obviamente es como según todo, aquí en esta cosita de aquí pues nada más le das vueltas si tienes una moneda de peso el caso es que no sirven los chicles espérame tantito no sirven los chicles por eso no los he comido pero nada más para enseñárselos no me lo voy a comer chicles solo se los voy a enseñar ok a ver si puedo no les voy a enseñar en que le estoy sacando no vean no vean mi alcancía miren como se está y está muy pesada ay ya no puede salir mi cepillo de dientes ay ahí está y eso es muy dura con la que cualquier robador puede hacer agachese pues seguíamos ahí está vamos vamos si sale por favor si sale si sale si sale si sale si sale no por favor sal 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 ahí está ahí está va 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 espero que sea una de peso mi muñeca mi máquina o como la de las normales es de peso pero hay otras que están como dos pesos ahí está si prendo la luz se ve así aquí está mi maquinita obviamente le ponemos miren es un peso mexicano le pones aquí la moneda miren creo que no la van a ver por aquí por aquí y luego por aquí le van a dar vuelta y te sale un chicle pero se escuchó como una moneda ¿no? pues yo no sé miren aquí está el chicle obviamente no me lo voy a comer porque tiene como 5 años los chicles ay no dios ay si me tiró entonces esto bye bye chicle te quiero mucho pues pues ya creo que ya duró demasiado de más de lo que yo hago estos videos y pues espero que les haya gustado y todavía no terminamos acá está la Melanie se quiere despedir adiós fucking crack ¿qué estás diciendo? ¿qué te he dicho de decir groserías Melanie? pero yo quiero decir fucking crack con Fernanfloo Fernanfloo si estás viendo este video te reto a que hagas el Jenga Challenge like like para que lo vea Fernanfloo y suscríbanse y pasen este video al canal de Fernanfloo para que lo vean y que lo reten y por supuesto suscríbanse y si Fernanfloo estás viendo esto yo veo tus videos y yo sé que eres hermoso y hermoso y hermosa pero no me he suscrito así es no me he suscrito Fernanfloo pero si veo tus videos y están muy chistosos si que si quieren que vean Fernanfloo esto las he hecho en las redes sociales y digan que lo que lo vean un video así presiónalo hasta que lo haga y pues este ha sido todo el video y si no me no me he suscrito no me he suscrito no me he suscrito